Se mira en el espejo Este mes en VIP Todo el talento y la energía de él Los invito a quedar en el programa VIP Con J Balvin Esto es lo que yo quiero mostrarle al mundo No quiero ser como un títere Del género, sino ser uno Que propone y que no le da miedo Atreverse y no me arrepiento Creo que fue lo mejor que pudimos hacer Media hora de entrevistas exclusivas Más un repaso de sus mejores videos No te pierdas este VIP de colección HTV se pone bueno